¡Hola chavas y compadres de la madre de patria de Dragon City! Bueno, aquí vamos con la siguiente guía de Dragon City No sé si es la... ¿Qué será? Creo que es la 5 o la 4 Ya no me acuerdo, la verdad No le pongo atención al subir los videos A ver, aquí... Siempre que inician Dragon City ahora Vas a esto, que puedes coger gemas A ver, lo ponemos aquí, día 3 El día 3 nos dan comida, vamos a enviar Siempre hay que enviar para que nos vean esta... Esta, lo que dice ahí, como vieron en la vida ahorita, me saco comida Y ya, bueno Como siempre, lo primero que hay que hacer es recoger el puto dinero Y ganamos un vasoncito ¡Ay miren, Dragon City ya está! Otro Vamos a recoger la comida Y nos dan muchos tiempos de experiencia ¡Ay miren! Eso es algo que nos sale de vez en cuando Que podemos enviarles huevos de arpezo a nuestros amigos Por ejemplo, aunque sería nivel 35 Huevos de arpezo súper de así, por niveles Vamos a enviarlo Bien, ya, ajá A ver, verdad, también vamos a seleccionar el de aquí Puto caracol No me gusta que parezcan éxitos Lo de, como por ejemplo, la otra vez el puto pony A ver, siempre que volvamos a meter para que nos puedan dar un puto dinero Está chido Vamos a seleccionarnos para ver que salgan Y que se me salió ¡Ay güero! Creo que me salió el dragón este video O el dragón linterno No sé Ahí vamos a escoger el chilito Para que salga de ahí Miren, el dragón picante Bueno, el pies picante Yo le digo chilito ¡Chilito! 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 Bueno, se los veo a Vita, están bien Mejor comprar una Turofuego Vamos a ver Vamos a comprar una grande de fuego Creo que esto no es lo que tengo Mira, a ver la tierra no se ocupa mucho más espacio Pero creo que va a tardar Si, si tardaba Puto mal Ay, pero bueno Cosas de lo que quería Me haré mi dragón picante y lo haré con esto Por si Lo que no fue el que hacer Ah Ah, si bueno Vamos a seguir con los dragones Hasta que nos salga Aquí hay las posibles combinaciones Ahorita vamos a probar todas las combinaciones con el fuego A ver Ahora pues ya probamos El fuego a tierra Que salió el Flamígero Fuego a agua, creo que no se podía O no se, ni se que no salió Yo creo que no se había Vale, verdad Fuego a tierra lo que usamos Creo que para que salga en el pájaro de fuego Hay que cruzarlo al revés En la vez no se mucho Fuego rayo Que no salió Aunque hay una manera de que salga el El Láser Algo así era Eso está muy bueno Yo lo quería No quería el hipneo Ya sé que existía Pero no quería el hipneo Y ahora mismo No podemos sacar nuestro dragón El lobo El lobo Se me olvidó comentar Era que aquí En el torno Y ya hay Pueden ver que aquí me salió dos Yo he visto Que en mi primera En primera cuenta Cuando tengo el dragón de elementos Me salió el torno de uno Y solo he podido tener un nido A ver Eso puede salir aleatorio O si puede salir un nido solamente O dos Y pueden ir mejorando Por ejemplo aquí Mejorar Y los 30 gemas Para un tercer nido Que me faltarían 3 Pero Bueno Luego lo veo Ahora aquí Vamos a ver las promociones De Isla Navidaña Mmm Yo quiero Mi trofe Yo quiero El muñeco de Neon Que sea Recuerdo el muñeco de Neon De que sigue El dron A Waman Neon Rodo le fue el reno Rodo Vamos a ver Vamos a seguir a luchar Pista Fuego y hielo Vamos No a ver A ver La pista es fuego y hielo Así que tal vez Es débil Con el Fuego Pero Vamos a ver Con Rodo Ya que sé Ya sé que me lo pueden matar Por el fuego Pero no sé Si se puede ver Que bien Que no lo tenga Vale Con un inundacillón Lo mataré Ya que gracias a Dios Es un nivel muy bajo Y no ha gustado El ataque de fuego Qué fuerte Y está muerto Ya ganamos Este Ya Tenemos Tenemos dos Dos Ceritas Doradas Nos faltan otras dos Y para Calcrim de Navidad Este ¿Por una gema? Ahí viene Mira Por una gema Me dan Un calcrim No me conviene Me faltarían Cinco gemas No Personalmente No quiero Gostar gemas Ay maldose Ahora tengo Gracias Ay En realidad Tenemos que recoger Nuestro Regalo A ver Vamos a abrirlo A ver ¿Qué trajeas? ¿Qué coñazo? Está 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 De lo bueno De lo bueno De lo bueno De lo bueno Mire Ya tenía La feinta De no ser Pulida Pinche Bota Navideña Que puede Concir Conmigo Creo que es una roca Sí Hay que quitar Esa roca Uy A ver Le cojo De dinero Yo creo Ay Así se me dio La bota Su Puta Vamos a andar Más cubier Vamos a construir Más Edificios Granjas Y vamos a construir Esto es mediano Ya Pura mediana Pura mediana Ahí está Vamos a hacer Por aquí Oh Bueno ya Mover Mover por aquí Vamos a construir Todo 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 Ya de esto Ya con eso Vamos a plantar En todos los lugares Pero también vamos a dejar Este Algo de dinero Para que Para que podamos Colipiar Vamos a construir Puros cuerpos Cinco mil Piecitas de oro Piezas Aquí En estas chiquitas Las que podemos Tener por mucho Son estas De mil Piezas de oro Yo antes Aunque podía plantar De Ya de estas Dos Bueno Para que No Siempre se le asesinaba A de esta Aunque ya podías Cultivar De De cuatro Unicornos Flor Maritita Flor Siempre plantaba De esto No sé por qué Me dio la gana Por favor Que pasaría Si plantó Otra cosa Y bueno Pues nada La mayor decisión Que pude tomar Me encanta ¿Eh? Me encanta No era un gran descubrimiento Que digamos Ah sí Falta nuestro Bumus Aquí Siempre que nos aparezcan Los bumus De cartas Aquí Aquí En la primera fila Siempre aparece Pueden aquí En la carpetita Siempre hay conceptos Por ejemplo Aquí está el bumus Que falta Como no puede estar Lo vamos a poner Bueno señor Ah ya Vamos a meter Vamos a ver Que dragón nuevo Hay en las cartas Dragón Está listo Puta madre Vamos a barajear Y vamos a colocar Aquí en la espinita Puta intento gratis A ver ahí Ay bueno 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 Luego saco Este de Cinco mil Y como que No vamos a usar La verdad Lo tomo Lo tomo Nuestro Dinurico Y Vamos a echaros Unas batallas Vamos a ver A nuestros nuevos Dragones Más fuertes Ahora Ahora ya Puedes Cusar Los otros Porque le diga Otra vez Al putito Cascadita No sé No sé Por qué Nos va a tocar Pero casi es Como estaba Bueno Vamos a ver A ver Donde estamos Nosotros Más estamos Nosotros Vamos a empezar A atacar Por este lado Con Bien Hasta morar Muerte Nada No sé Qué más Bien A ver Que dragones Tienes Jeico Jeico Seguro le gustan Esas Películas De la vela Jeico Como Jeico Que chingadero Ay Voy a sacarlo Con algo De fuego Y suerte Que no me tocó Con algo De fuego De Lo voy a sacarlo Con algo Y yo Suerte Que no me tocó Con fuego Porque nos Hubiera Matado Mira Si nos Hubiera Abojado Más Si Nos Hubiera Matado Por Vavor Por Vavor Son Nome Matones Rmoto Que tuviera Un toque De Repetir Como Él Hace Ser Estaría Chimbon Si Le Puso Eso Ay ¡Ay, puta! ¡Es mi dragón de elementos! ¡Lucy! Se llama. ¡Lucy! ¡Pinche puta! ¡Es una perra! Vamos a matarte con un pato blanco. Este es el dragón de elementos que les digo que sale desde la tableta. O Android o lo que quieran de llamarlo. Y se conectan por primera vez en ese aparato en Dragon City. En la verdad del dragón de elementos. Pero creo que primero hay que actualizar. Hay que actualizarlo ahora. A ver. Esperamos que nos ataque. ¡Y puta! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Pero ahora vuelvo. Esto es un momento. Bueno, si ya ha vuelto. Ya tuve que hacer unas cositas pendejas. Bueno, si no quiero coger una pinche vieja. A violarla. ¿No es cierto? ¡Perdón! No. Este, tuve que hacer algo. Bueno, ya. Este, patada voladora. Vamos a pelearle. Quiero matar. Para probar que no es muy buena ni con el dragón de elementos. ¡Mucha perra! Es una hija de zorra, zorra. ¡Zorra! ¡Zorri! A ver... es el dragón catú, se me fue esta, mira eso es lo que se me dio cruzar es el... bueno, creo que no se puede cruzar no me acuerdo este, ahí lo veo este, el dragón catú es el tierra-hierro vamos, mátala, mátala, mátala mátala, mere mere mere, va de aquí ya me mata, esta es verdad jota, jota, jota es la primera vez que pierda y siempre la que pierda me pasa esto es por todo consciente bueno, ahora que he visto a ese puto dragón se me ha olvidado cruzarla y miren, voy a cruzar, que suerte que suerte de caminete voy a cruzarla en la tierra con naturaleza eh, gus, pues ahorita les pensé así eh, gus, puedes pensar como chico bien chingura vamos a presentarle este antes de eso quiero cambiar el nombre britani, britani, que chingado mejor lo cambiamos por uno más bonito vamos a ponerle britani britani, escúchame, igual que britani mía vamos a inventarle y yo les cae más fuerzas a ocho ahorita les pensé le está diciéndome ay, porra ahorita les pensé le un chingón ehh, echame alguien para picharme un chingón parte de mi estrella y este güey y yo le he te puse una britani por eso entra britani eh, ayafu no es así vete que sus vete que ustedes alimento un dragón eléctrico hasta el nivel 4 vaya, los dragones están empezando y no se porque apenas me lo dan yo he alimentado un dragón eléctrico hasta más del 4 a ver, ya y este que me voy a meter Ah si, tal vez si no lo han notado, o ya muchos lo notaron y nunca lo he dicho, esta puta isla que debemos desbloquear hasta el nivel 25, que en mi otra cuenta es esta Ardithestrasan, nivel 44 ya la he desbloqueado y es para sacar estos dragones extraños como es el Guillermo de la antigua cuenta, hay que estar el Star Wars de puta madre, ah si vamos a pelear en el consejo, todo se va a hacer en combate, si no se va a matar, vea copa esmeralda, no se que esperados por haber una esmeralda, por favor yo no voy a escribir de estos hinchesteres, pochis, 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 vamos a tocar con una pochis nena de bromas, miren, una cosa con vosotros que modificaron el fondo del escenario de atrás, ahora es un navideño, su hijo del avión, miren, este amigos no se trata, si no se trata, hay el gacho, mmmm, otro dragón, miren, nube? nube, nube? o sea conmigo, si no lo había leído otra cosa, que me acabe, un clicco, ay mudando, que me viene con el fuego, A ver las piernas, pero la barrera chupa un huevo de mentisca. En una hora que se ha dado cuenta que el fuego es nuestra debilidad, nos seguirá atacando con los ataques y mucho más. Pero bueno, aunque solo tenía dos, creo. No, no, ni eso. Ya me ha matado al puto mentisca, se están poniendo débil fuerte estos dos. Así que próximamente tendré que aumentar mis dragones más fuertes, a niveles mejores. Y bueno, eso. Y a ver, yo también quería comentar que la serie de Tinda, de Corazomás, está retrasándose. Ya que esos videos son muy pasables, no sé por qué. También los de San Andrés son muy difíciles. Esos dos son los más difíciles de todos. Bueno, el dormósito es el más alto de todos, la verdad. Donde... Tendrá dos semanas. Muy bien. Este, vamos a alimentar a nuestros amigos. Tendrá dos semanas. Tendrá dos semanas. Tendrá un poco de un poco de un poco más. A ver, la roca ya está. ¡Una puta roca! ¡Una puta roca! vamos a ver vamos a poner esto en objetos de venta vamos a poner aquí herramientas vamos a ponerlo aquí la marcamos para que haya mas espacio aquí pueden verlo que nos enviamos un video y nos dan recompensa pero eso no es muy increíble nos enviamos un video y a veces sirve y te dan la recompensa pero la mayoría de las veces no sirve voy a poner eso a ver si puedo a ver si puedo el ladrón es un puto perro el ladrón es un puto perro por ejemplo que serian que seria el Mario Bros que grabare despues y esto que estoy diciendo de Mario Kart este DS pero bueno o el Zelda que estoy grabando con camisas y se ven algo feo bueno en fin o si a ver si alguien me lo puede decir vamos a ver el puto libro de dragones y dice quiero que tienes trece dragones tenemos toda la colección ahí de tierra miren esos son los que les digo esos los queremos mas despues con el hielo esos los queremos un poquito despues ese es el que les digo que puede salir el linterno o el estiria este me costo harto sacarlo para la otra cuenta no se porque que me salio la primera putos perros dejen de friarse y ese es el capo ay mi Dios ya voy a ponerle para que deje chingar la puta chingadera de los cojones ya pero ahora sale mas feo no me gusta ya para que deje chingar caliente y frio es el unico que tenemos en el hielo y luego saldra el ladín estas dos ya las tengo en la otra cuenta yo tambien y este tambien ya tengo todas las colecciones en la otra cuenta esta vez me saco un video tutorial y que me ven cuando en la otra cuenta pero bueno señores creo que si es todo no me corto nada no nada asi que bueno señores corto aqui espero que os hayan gustado si si comenten suscríbanse y comenten denle like manita arriba adios nos vemos hijos de puta pero no es verdad eh ahora voy a a violar unas niñas adios